Quería cumbia, pues ópala Llegando hasta el carnaval, quebradeño mi chulita Llegando hasta el carnaval, quebradeño mi chulita Fiesta de la quebrada, un maguaqueña para cantar El quecharango y bombos, carnavalito para bailar Quebradeño, un maguaqueñito Fiesta de la quebrada, un maguaqueña para cantar El quecharango y bombos, carnavalito para bailar Fiesta de la quebrada, un maguaqueña para cantar El quecharango y bombos, carnavalito para bailar Llegando hasta el carnaval, quebradeño mi chulita Llegando hasta el carnaval, quebradeño mi chulita Fiesta de la quebrada, un maguaqueña para cantar El quecharango y bombos, carnavalito para bailar Fiesta de la quebrada, un maguaqueña para cantar Fiesta de la quebrada, un maguaqueña para cantar El quecharango y bombos, carnavalito para bailar Fiesta de la quebrada, un maguaqueña para cantar El quecharango y bombos, carnavalito para bailar Fiesta de la quebrada, un maguaqueña para cantar El quecharango y bombos, carnavalito para bailar Fiesta de la quebrada, un maguaqueña 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 para bailar